Al cumplirse 30 años de la fundación de la Asociación de Maquiladoras de Exportación, el gobernador Rolando Zapata Bello celebró que este sector está avanzando, pues en los últimos cinco años han crecido en un 50% de manera acumulada. También precisó que este sector ha contribuido al crecimiento económico en la entidad y han logrado cifras jamás antes vistas en Yucatán. Cuando iniciaba la administración tanto federal como estatal, el crecimiento económico de Yucatán fue modesto el 0.8% del PIB en 2013, pero en 2014, en 2015 y en 2016 reportamos crecimiento del PIB del orden de alrededor del 4% del PIB. Y en lo que vamos de este año llevamos un crecimiento hasta los últimos indicadores del 6% del PIB. La industria manufacturera también contribuye a generar empleos formales en el Estado. Desde 2012 han logrado más de 60 mil puestos de trabajo, lo cual también fue reconocido por el Ejecutivo. Han pasado 30 años y existen diferencias entre el Yucatán de hace 30 años con el Yucatán de ahora. Pero existe una sumilitud que es esencial, la necesidad de mantener una dinámica de desarrollo que nos permita tener un crecimiento económico y que ese crecimiento económico genere empleos y que esos empleos lleven bienestar a las familias de miles y miles de yucatecas y yucatecos que lo necesitan. Por su parte, el presidente de Index en la entidad, Luis Felipe López Alonso, indicó que la llegada de Index trajo consigo beneficios que sin duda han empujado a Yucatán a una economía en ascenso. Pero la manufactura de exportación trajo a Yucatán, además de tecnología, una nueva manera de trabajar, de desarrollarse, de capacitar a las personas, de comprometerse y sobre todo de ser más eficientes en cada uno de los procesos productivos. Index agrupa actualmente a 28 empresas dedicadas principalmente a actividades textiles, joyería, aeronáutica, metal mecánica, mueblería y agroindustrial. Asimismo, genera empleo directo para alrededor de 20.000 personas, así como para proveedores de servicios e insumos afiliados. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.